Y te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros una vez más. Se nos termina la semana. ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué no se aguanta la risa? ¡Ríase nomás! Aquí puede hacerlo. Es que me gusta reír, me gusta sonreír, me gusta ser feliz. Y en este noticiero yo soy feliz. Muy feliz. Todos somos felices. Muy buenos días. Y qué mejor que con esta música, ¿no? Ya preparándonos para el 14 de febrero, porque qué mejor que decir, un te amo. Así les escuché desde temprano, pedigüeñas. Que a mí me gusta esto, que a mí me gusta... Un abrazo, nada más, un abrazo sincero y ya está. Oye, ¿y un te amo? No te cuesta nada. Bueno, te amo también, ya. Eso, bachelito, me encanta. Depende a quién también, oiga, ¿no? Yo quiero rosas, que yo quiero peluches, que yo quiero un carro cero kilómetros. Yo solo rosas, dices. Amor material, amor material. Cumpla y no moleste. No sirve de nada. Cárgase ahí con el auto, con las flores. Se dañan, estas cosas se dañan, los teléfonos son. Es vivir un sueño, una canción. Uy, hasta me lo puso romántico el sonidista. No, por favor, no me hagan eso. Y estamos también no solo cerca de un día tan especial como San Valentín, sino también cerca de las elecciones. Espero que ya todos estemos poniéndonos ya en onda, ya pensando en por quién vamos a votar, porque tenemos que ejercer ese derecho al voto muy bien pensado. ¿Usted ya sabe? Sí, claro. ¿Usted ya sabe? Sí. Yo también ya sé. Está clarito. Ay, quedó nomás la conversación. Hay que pensar. Muy bien. Bueno, y les cuento también que Johanna Cañizares nos acompaña también esta mañana. Veamos dónde está. En el bus. ¿En el de todo? Ahí está. Ahí la tenemos. ¿Cómo está, Joanita? Buenos días. Hoy nos vas a hablar del tema de seguridad, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Cristina, Alberto, Andrea? Amigos en sus casas, muy buenos días. Estamos en el Centro Histórico para contarles sobre esas unidades de policías comunitarias que fueron reaperturadas y el beneficio, por supuesto, que significa para la comunidad. Ahora, yo quiero decirle a Alberto que es verdad que un abrazo, un te amo, es muy lindo, pero también hay obsequios hechos a mano. Que son muy sencillos. No, 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 que son muy sencillos. Por ejemplo, un rompecabezas. Hecho con cartulina, con una foto de tu pareja y lo sorprendes. Por San Valentín. Un rompecabezas. Un rompecabezas. Joanita, le vamos a regalar un rompecabezas de 10 mil piezas, para que hasta el próximo cartulina, no molestan. Yo regalé un rompecabezas de madera a mi esposo cuando éramos enamorados. Ay, qué linda. Le iba dando pieza por pieza, hasta el día que llegó, el día de aniversario, él tenía completo su rompecabezas. Hecho por mí. Qué linda. Felicitaciones para usted también, pero bueno. No sea tacaño Alberto, reúna un poquito y haga un regalo sencillo, pero hecho por usted. Le voy a pedir a mi amigo Luchito Zavala que me haga un rompecabezas para regalar. No, 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 no a nadie, usted tiene que hacerlo. No, pero también es un tema romántico el que tú hagas algo con tus propias manos. Pero si yo ya hice un rompecabezas, me están así como medio extraños. No, es bonito. Yo ya hice un montón de cosas. Con una foto de ambos. Bueno, a mí me van a multar por este tema de conversación. Por el 14 de febrero, multada. Así que, cuéntenme usted que tenemos mejor en los deportes. Tenemos fútbol. Hoy vamos a hablar del Manchester United, ¿no? Está en buen momento el equipo de Luis Antonio Valencia a 15 puntos del puntero. Y yo, para mí, criterio muy personal, hay un solo responsable. ¿Quién? El nuevo técnico. Bueno, de eso hablaremos entonces más adelante. Ya más adelante. ¿Y usted qué tiene de novedades en la información internacional para contar? Bueno, les pregunto primero, ¿les gusta jugar bolos a ustedes? A mí me encanta. ¿Bolas o bolos? Bolos. Ah. Bolos. Pues, ¿les gustaría jugar bolos humanos? Con algunos me gustaría jugar bolos humanos. Bueno, ¿cómo? Eso lo sabrán más adelante en Actualidad Internacional. Bolos humanos. Bueno, esperamos hasta que nos encontremos de nuevo con Andrea. Entonces, mira, con algunos me gustaría ponerlos así. Sí, ¿no? No les cuento quiénes son. Bueno, lo que sí les cuento es cómo amaneció la capital el día de hoy. El clima en esta mañana amaneció nubladito. 10 grados centígrados el día de hoy. Es la temperatura que tenemos parcialmente nublado. Se prevé para la mañana. 7 con 34 minutos. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Bueno, iniciamos con el desarrollo de la información para contarles que la Policía Nacional dio un duro golpe a la delincuencia en distintos operativos en Quito. En total, 12 personas fueron detenidas. Una banda que presuntamente se dedicaba al secuestro exprés fue detenida por la Policía Nacional, cuando dos mujeres eran asaltadas en el interior de este taxi. El operativo ocurrió en el sector de Las Casas, en el norte de la capital. Cuatro personas fueron apresadas. En otra acción, la Policía Nacional allanó varios locales en el sector de Guajaló, en el sur de Quito, en el operativo de anticachinerías. Se incautaron 60 aros y 52 llantas de vehículos. Mientras, en el centro de la ciudad, otro operativo permitió el decomiso de teléfonos celulares, tablets, cámaras y otros aparatos tecnológicos en siete locales de servicio técnico del Centro Comercial Popular. En el cual se comercializaban teléfonos celulares sin las respectivas facturas. Además, la Policía detuvo a dos personas por presumiblemente distribuir dinero falso en el sector del Beaterio. En cuyo poder se encontró un sobre con una cantidad de 8 mil dólares en billetes de denominaciones de 20 dólares. Y en Chillogallo se detuvo a dos sospechosos que aparentemente delinquían en zonas comerciales y bancarias. En su poder se hallaron dos teléfonos celulares y dos armas de fuego. Este jueves, la Policía Judicial entregará 80 armas incautadas entre el 2004 y 2010 en diversos operativos. Serán entregadas al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas. Bueno, el día de ayer les presentamos una nota sobre el adiestramiento de perros pitbull en el Parque Metropolitano de Quito. Y que pues esto ha generado muchísimas reacciones, sobre todo de los defensores de estos animales que dicen que no tienen un lugar donde poder pues adiestrarlos, entrenarlos. Más allá de que si hubo no autorización, estas imágenes aceptan los criadores de perros pitbull, reflejan la falta de espacios adecuados para este tipo de raza, que cada vez es más numerosa en la capital. Capítulo 6, en el artículo 27, dice claramente, Cada administración zonal determinará y proveerá a la ciudadanía de espacios verdes adecuados para actividades como adiestramiento, paseos, socialización y actividades deportivas sin trailla, dentro de las cuales está lo que estaban haciendo los compañeros. La policía canina los recuerda de un reglamento de tenencia responsable de mascotas. Nosotros no podemos tener como mascotas a estas razas cuando han sido ya preparadas para este tipo de situaciones, como preparadas para guardia y defensa. No pueden ser consideradas como mascotas porque su rango ya se ha elevado. Los perros pueden tender a confundir con un niño, por ejemplo. Con un niño pueden confundir con una persona o alguien de menor rango y pueden tender a atacar. Así, los criadores de pitbull hacen las siguientes recomendaciones a quienes tienen estas mascotas. Si tiene un perro pitbull, se da el trabajo de educarle y entrenarle al perro. Un perro pitbull no es para que lo tengas en tu casa sin socializar ni paseos. Es un perro de trabajo que necesita desestresarse. Si no tienes tiempo para trabajar tu perro, vas a tener problemas a futuro. La prueba de temperamento y carácter es obligatorio para esta raza. Nosotros realizamos las pruebas de temperamento y carácter y verificamos el estado del can. Y nosotros emitimos un criterio, si es recomendable que el can salga del hogar y no sea considerado como mascota. Esta raza es temida por la gran mayoría de la comunidad. Pero para un criador de pitbull, son los perros más dulces y juguetones. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. El alcalde de Quito encargado y candidato a concejal, Jorge Albán, anunció la reducción de multas y la suspensión temporal del cobro de dos estaciones de peaje. Un anuncio que generó reacciones en el propio Consejo Municipal y también en el máximo organismo electoral. En una rueda de prensa transmitida en varios medios de comunicación, el alcalde encargado de Quito y candidato a la concejalía del Cabildo, Jorge Albán, anunció la reducción de multas y la suspensión temporal del cobro en dos sistemas de peaje. Previo a ello, se refirió a una campaña de desinformación. Están circulando rumores e informaciones que no son más que mentiras y engaños. Una campaña sucia. Albán indicó que se reducirá el valor de la sanción por la contravención de vehículo mal estacionado, del 50 al 10% del salario básico unificado, es decir, de 170 a 34 dólares. Otro anuncio fue la suspensión temporal del cobro del peaje en dos estaciones, el de la autopista general Rumiñahui en sentido Quito-Valle de los Chillos y el que se ubica después del túnel Guayasamín en dirección Quito-Tumbaco. Hasta que los dispositivos que están aún siendo probados estén listos. Pero esta reducción de tarifas como el mal estacionamiento en Quito vino acompañada de la reacción de quienes son parte del Consejo Municipal del lado no oficialista. Es el caso de Fabricio Villamar que tiene su propia lectura del anuncio municipal. Estas decisiones solamente pueden ser tomadas por el Consejo Metropolitano de la ciudad. Me parece que es una falta de respeto a los quiteños. Desluce la altura que una campaña tiene que tener. Por otra parte, esta consejera del CNE respondió si Jorge Albán, alcalde encargado de Quito y a la vez candidato a concejal por Alianza País, puede anunciar medidas como la reducción de cobros realizada este miércoles. Pero hay situaciones inherentes al cargo. Entonces hay una línea muy delgada que tiene que ser bien diferenciada, pero esto previo a un análisis técnico. Se requiere el análisis de video textualmente para poder tomar una resolución. Finalmente, el municipio anunció que desde este miércoles también arrancarán las visitas de brigadas para asesorar en los negocios sobre la declaración de la patente. Ana María Cañizares, 24 Horas. Tras el anuncio municipal, vino la reacción de dos candidatos a la alcaldía de Quito. Veamos. Es poder responder de una manera institucional a una campaña que es absolutamente infame. Ustedes saben que hace pocos días entró en vigencia el Código Integral Penal y buena parte de toda la normativa de sanciones de la antigua ley de tránsito se ajusta ahora y establece unos procedimientos. Esta es la razón por la cual lo que hacemos es ajustar la normativa de Quito a la normativa nacional. Así que no hay sino un cumplimiento exacto, digamos, del periodo de transición que está planteado de tal manera que demuestra, por un lado, sensibilidad. Ha quedado demostrado que todas nuestras propuestas, que todas nuestras propuestas son absolutamente viables, son factibles. Tan es que lo son que la propia alcaldía las ha adoptado. Lo indignante es por qué no lo hicieron hace cinco años. Por qué durante estos cinco años le han venido cobrando a los quiteños una multa exagerada. Tan es que es exagerada que hoy lo han reconocido reduciéndola. Y desde las 16 horas del día de ayer se suspendió el cobro del peaje en el túnel Guayasamín y en dirección Quito-Tumbaco y en el puesto de la autopista General Rumiñahui en sentido Quito-Valle de los Chillos. En este último, un funcionario del gobierno de Pichincha indicó que la medida se da de acuerdo al cronograma establecido en octubre pasado y añadió que se busca homologar todas las cabinas de la provincia. Es una suspensión temporal del peaje que luego de la calibración de los equipos volverá al cobro normal. Esto no va a suponer en absoluto la subida ni del un centavo para redondear, digamos, a los 40 centavos. Esperamos que no sean de más de unos 20, 25 días por fase. Entonces, nada más estamos cumpliendo con los tiempos que obviamente ha coincidido, pero no es obviamente una medida política este momento. El Consejo Nacional Electoral indicó ayer, inició con la distribución de los paquetes electorales a nivel nacional. Son 34 millones 300 mil 904 papeletas que se utilizarán en las elecciones seccionales el próximo 23 de febrero. Cada kit electoral incluye certificados de votación, biombos, urnas y 6 mil plantillas braille. El primer envío fue a las provincias de Morona, Santiago, Napo, Pastaza, Zamora, Chinchipe, Sucumbíos, Orellana y Galápagos. El 14 y 15 de febrero se enviarán a Guayas y también a Santa Elena. Y continúan también sumándose los voluntarios que desean participar en la campaña Tienen Derecho a Votar. Esta vez, un reconocido piloto ecuatoriano se une a esta campaña. Veamos. El piloto cuencano Sebastián Merchan es uno de los voluntarios que se suma a la campaña Tienen Derecho a Votar. Este tipo de personas son las que más complicaciones tienen a la hora de votar, de movilizarse desde su hogar hacia un recinto electoral. Me siento orgullosa de poder apoyar esta campaña. Este automovilista ayudará a las personas con discapacidad a ejercer su derecho al voto en Cuenca en la provincia de Azual. Vamos a contactarnos con estas personas, a ayudarlos a que sufraguen y que se sientan de lo más tranquilos y más cómodos en este día. Asimismo, distintos grupos donarán refrigerios para quienes sean parte de esta campaña inclusiva el próximo 23 de febrero. Con una deliciosa chicha y una tortita de maqueño que les va a encantar a todos los voluntarios. Vamos a traer 600 porciones de cada uno. Nosotros vamos a entregar nuestras leches de sabores. Son leches de tamaños personales. Los refrigerios se entregarán en distintas provincias del país, tanto a voluntarios como a quienes pidan este servicio de transporte. Cuidamos de la salud de los ecuatorianos y es por eso que hemos enviado a elaborar unos sándwiches que son nutritivos. Aproximadamente estamos dando 500 refrigerios que van a distribuir a las provincias a nivel nacional. Estamos aportando con contingente humano y estamos aportando también con refrigerios no perecibles, en este caso refrescos. Si usted desea inscribirse como voluntario para solicitar este servicio, puede contactarse con la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, Fenedif, al 395-7041 o escribir a nuestro correo electrónico de primera mano arroba teleamazonas.com. Tenemos al momento 3.700 personas inscritas, personas para movilizar, o sea personas con discapacidad y personas voluntarias con y sin vehículo. Estamos en un total de 2.500 más o menos. Las inscripciones se realizarán hasta este viernes 14 de febrero a nivel nacional. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Siete de la mañana con 55 minutos. Las 38 unidades de policía comunitaria reabiertas en varios sectores populares de Quito trabajan por la seguridad de los moradores. Joana Canizares se encuentra justamente en una de ellas para contarnos. Joana. ¿Qué tal, Gisela? Amigos, muy buenos días. Y por supuesto, los moradores, donde se ha hecho la reapertura de estas unidades de policía comunitaria, están muy contentos y satisfechos y además más tranquilos. Vamos a conversar esta mañana con el presidente del barrio Placer Bajo, en el Centro Histórico de Quito, donde nos encontramos esta mañana, para que nos cuenten cómo están ahora, cómo se sienten con los policías ya más cerquita. Satisfechos porque desde el mes de agosto del año anterior nosotros nos habían retirado el personal policial. Esto por decisión del SEMPLADES y del Ministerio del Interior. Según ellos, según las entidades, se debía haber hecho la redistribución del personal policial de acuerdo a cada 5.000 habitantes de una unidad de policía comunitaria. Entonces, es por esta razón que retiraron el personal policial de la UPC del Placer Baños, indicando de que no existía la suficiente cantidad de personas en el barrio. Pero usted me contaba que es muy importante que los policías estén en su sector. ¿Por qué? Claro, eso le iba a comentar. Sin embargo, esto es porque en el barrio existen 8 entidades educativas. Existe el Penal García Moreno, está el Museo del Agua Iacu, el Cementerio El Tejar, la Iglesia del Tejar, la Fundación Sol de Primavera y por el sector están circulando más o menos unas 10.000 personas diariamente. Eso no tomaron en cuenta cuando la gente del SEMPLADES planificó la desaparición de esta UPC. Bueno, vamos a ingresar. Usted me contaba también que su preocupación se debe a los delitos que se registran en este barrio. Aumentaron los delitos. Apenas se retiró el personal policial, aumentaron los delitos en el barrio, se robaron dos vehículos del parqueadero de aquí de la Casa Barrial, robaron a varios niños, asaltaron a personas en el Cementerio El Tejar. Fue una delincuencia total. Bueno, por eso es muy necesario que este UPC fuera reabierto, como ya lo indicamos. Buenos días, usted es el vicepresidente de este barrio Placer Bajo. Cuéntenos cómo se sienten ahora, ¿están más seguros? Bueno, hoy estamos muy seguros. Tenemos ahora una moto, un patrullero, seis policías que están haciendo turnos y tenemos el botón de seguridad, que cuando uno tiene algún problema, pues, tiene que sacar su... Si es asaltado, tiene que sacar su celular y aplastar el número 5 para que enseguida le dé la alarma y que acudan los policías a donde tenemos el problema. Así es, como vemos, ya están los uniformados trabajando, la señal llega a este computador y de inmediato los uniformados acuden al lugar donde es necesaria su ayuda. Gisela, con esta información volvemos al estudio. Muy buenos días. Buenos días para ti también, Joana. Muchísimas gracias por la información. Bueno, y hay alivio entre los propietarios de restaurantes y también locales comerciales por la facilidad para adquirir permisos de funcionamiento a través del Internet, pero aún les preocupa mucho la falta de coordinación entre las autoridades que hacen las inspecciones. Veamos por qué. Edgar es administrador de uno de los locales de los Ceviches de la Rumiñahui. Y como pudimos ver aquí, él cumple con todos los pagos, certificados e inspecciones de sanidad para poder funcionar. Sin embargo, como le ha pasado a la mayoría de propietarios de restaurantes, obtener cada año el permiso de funcionamiento es normalmente una tarea titánica y un terrible dolor de cabeza. He tenido que ir, creo que sin exagerar, unas 50, 60 veces a las diferentes instituciones que me piden un día un papel, me piden otro día otro papel, llego con los papeles, me dicen quién le pidió, esto no sirve. Entonces, imagínense, cómo podemos trabajar. Algo de lo que están conscientes las autoridades que han decidido facilitar este tedioso trámite que incluso se prestaba para actos de corrupción. Hasta mis propios familiares me han contado que si es que no ibas con el regalito no te entendían, que el inspector o la inspectora era quien decidía cuándo iba a hacerte la inspección. Esos días quedaron atrás a Segura. Lanzando un sistema que permite por el internet hacer todo esto de aquí, sin inspección previa. Si bien la noticia alivia a muchos, Edgar cree que además las autoridades deberían unificar criterios el momento en que las diferentes entidades de control hacen las inspecciones en los establecimientos. No es justo que los señores del Cuerpo de Bomberos vienen y me dicen, a ver señor, usted tiene que poner un extintor de tales características en tal sitio, a tal altura, lo cumplo y luego vienen de salud y me dicen, señor, esto está mal. ¿Cómo adquirir tu permiso de funcionamiento? Entra a la página web www.controlsanitario.gov.es Accede al link de permiso de funcionamiento, crea tu usuario, haz tu solicitud, adjunta los documentos solicitados, haces el pago e inmediatamente puedes imprimir el permiso de funcionamiento. Gisela Bayona, 24 horas. Y en otro ámbito de la información les cuento que comenzó la construcción del nuevo hospital del IES en el sur de Quito que ofrecerá 400 camas para atención de segundo nivel. De la planificación a la obra, la remoción de escombros en este terreno tras cerca de 20 años de abandono marca el inicio de la construcción del tercer hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la ciudad y el primero en el sur de Quito. Aquí se ubicará el Complejo Santa Cruz con una edificación de alrededor de 82.000 metros de construcción. Se acabaron los discursos y empezaron las obras y las obras son incómodas. La idea es dejar limpio el terreno para luego hacer las obras de replanteo. La capacidad del hospital, aseguran las autoridades, permitirá ubicar 400 camas y más de 150 consultorios médicos con los cuales se atenderá el sector sur. Es un hospital que se acerca de la movilidad porque pueden venir de varias partes. Según la planificación, el hospital Santa Cruz estaría listo en dos años con una inversión de alrededor de 50 millones de dólares solo en la construcción, pues el equipamiento sería un costo aparte. Mientras tanto, el IES invierte en la ampliación de otro hospital. Así esperan que quede el hospital Carlos Andrade Marín, construido en 1958, luego de los trabajos que el IES planifica iniciar en las próximas semanas con la finalidad de mejorar la atención para los afiliados. Vamos a arrancar con la torre de consultorios. Tendrá 120 consultorios modernos, un helipuerto arriba, tres subsuelos de parqueaderos. Además, según el director del IES, buscarán descentralizar otros servicios, como por ejemplo la entrega de medicinas. En Quito, María Gracia, costa 24 horas. El Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, INDOT, realizará hoy el evento denominado Ecuador Dona Vida, en donde se rendirá un homenaje a los donantes y se reconocerá a quienes son parte de este proyecto y brindan una nueva oportunidad de vida mediante un trasplante. El evento se va a realizar en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo a las 10 de la mañana. Y ya estamos con Estefi Paz para hablar de nuestro oficio. Esos oficios tan lindos que tenemos, algunos muy antiguos, algunos novedosos, pero tan nuestros, ¿no? Otros que incluso no conocemos mucho sobre ellos. Pero bueno, amigos, bienvenidos. Hoy en mi oficio descubriremos el arte del movimiento de las manos de una bailarina, que aprendió la técnica desde muy pequeña y ahora forma nuevos talentos. Adriana Mosquera es una bailarina de flamenco, una danza cuyo origen está vinculado a la cultura gitana y la influencia morisca. Necesita de mucha sensualidad en los movimientos y cada uno de sus detalles son esenciales para transmitir la pasión del flamenco. Miramos en el siguiente reportaje. Bailar es una forma de vida. Es expresar a través del cuerpo los más profundos deseos del ser. Adriana Mosquera lleva 25 años como bailarina. Cada detalle es único y especial. ¿Cómo debe tener una bailarina el cabello? Bien recogido. Por varias razones, porque primero no pierdes la concentración, entonces no te estás preocupando si se te cae un cabello, y es más súper templado hacia atrás. En realidad en el flamenco uno puede bailar con cola, si he hecho trenza, pero digamos como nuestro, bueno, mi flamenco, mi estilo, es más estilizado, entonces yo prefiero siempre que esté bien templado. Sí. Los zapatos son otros de los implementos esenciales para bailar flamenco. Porque hacemos percusión con los pies. ¿Qué tipo de zapato debe ser? ¿Es un zapato especial para bailar flamenco? Sí, es súper especial. Debe ser primero, cerrado, con correo. El taco grueso, nada de tacos altos por las rodillas. Y bueno, tiene unos clavos aquí para poder zapatear. El vestido debe permitir el libre movimiento de la bailarina. Y dependiendo del tipo de flamenco, este puede variar en la tonalidad, e incluso se podría usar pantalón. Y ahora sí, los detalles que dotarán de feminidad y sensualidad a la bailarina. Es un detalle muy femenino, bueno, especialmente los aretes, que deben ser grandes y coloridos. Generalmente se los combina con el traje. La flor igual se va combinando con el traje. Y algún detalle en la cabeza, una peineta. Es un baile muy femenino. Tiene muchos detalles. Entonces es como para echar flores a una mujer. ¿Cómo debe ser el maquillaje de una bailarina? Sí, llamativo. Digamos que resalten los ojos, que resalten la expresión. Los labios. ¿Los labios finales? Sí, que tiene que ser labios rojos, pasionales. Muy llamativos. Muy llamativos. El flamenco es de mucha pasión. Y lo importante, claro, en el baile, bueno, aparte de la técnica, la coordinación, es la mirada. Es conectarse con el público a través de la mirada. El flamenco es un estilo de música y danza que se originó en España. Este ritmo tendría sus bases en el mestizaje cultural. Sin embargo, los gitanos habrían sido los primeros en iniciar con esta danza. Hay canciones que van hacia el amor, hacia la vida, la nostalgia, que cuando baila una mujer, como que lo engrandece, ¿no? Se florece esa parte. El movimiento de las manos mezcla la sutileza de cada paso con la fuerza y sensualidad necesarias para dar vida al baile. A mis ocho años de edad nunca paré, o sea, hasta hoy nunca he parado de bailar. Practica al menos cinco horas diarias y en su academia imparte clases de flamenco a niños y adultos. Me he dedicado de lleno a enseñar, a bailar y a crear, a estar en el escenario. Digamos que esa es mi vida. Me gusta hacer ritmo con mis pies. El flamenco es pura percusión, puro ritmo. Me gusta, bueno, yo en general en la vida soy muy tímida. El flamenco me ha ayudado a tener más autoestima, a ser más segura, porque para bailar flamenco se necesita una actitud. El flamenco es un baile que refleja una forma de vivir y que para Adriana le ayuda a expresar sus más profundos deseos. Otro elemento que se puede usar en este baile son las castañuelas, un instrumento de percusión que acompaña al saconeo. El flamenco es todo un símbolo de la cultura española y hoy destaca una corriente denominada Nuevo Flamenco, con influencia de ritmos de la música moderna como salsa, pop, rock y jazz. Bueno, ¿qué te pareció, Gigi? Me encantó tu baile, te parece un poquito más de aprender. Todo más, pero voy dando y va dando. Bueno, eso es lo importante, y lo lindo del baile es que no solo que es un arte precioso, sino que también es un excelente ejercicio. Claro que sí. Y en este baile, o sea, las manos, el movimiento de las manos es complicado, o sea, puede ser que solo vemos que sea así, pero... Yo me imagino que hasta soltarte te toca bastante tiempo, ¿no? porque debes hacerlo con tal sensualidad, pero al mismo tiempo con una sutileza y una fuerza que, o sea, mezcla de todo un poco, pero es un poco complicado el manejo de las manos. Toda una técnica, pero de verdad que se ve precioso. Sí, es lindísimo. Es bello. Ajá. No olviden que pueden escribirme a mi correo electrónico spaz arroba teleamazonas.com Allí sugerirnos algún oficio o a su vez invitarnos a conocer cuál es el suyo. El próximo jueves los esperamos en su segmento Mi Oficio Es en el noticiero de las 7.30 de 24 horas. Esperamos entonces el próximo jueves con más de Mi Oficio Es. Nos vamos a la pausa, no se vaya que tenemos más. De regreso con la información, les cuento que la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito informa que los pagos por concepto de matriculación, infracciones y multas ya se pueden realizar en los centros de matriculación vehicular Bicentenario en el norte y Quitumbe en el sur de la capital. Dichos pagos estaban suspendidos por el cierre de la cooperativa Copera que tenía sus ventanillas en dichos centros. Con ello se evita que los usuarios tengan que desplazarse hasta otras agencias bancarias para realizar sus pagos. Y como siempre, hoy también le queremos recomendar que nos escriba, que se comunique con nosotros a través de nuestro correo electrónico que aparece en su pantalla de primera mano arroba teleamazonas.com y también, por supuesto, envíenos sus fotografías para poder publicarlas ahí. Veamos. Los moradores del sector Santa Lucía en el norte de Quito piden a las autoridades realicen el mantenimiento de la avenida de los helechos, se corte el césped, se poden los árboles, se limpien las alcantarillas y se quite la basura y la maleza de las veredas. Asimismo, el barrio de la Magdalena en el sur de Quito solicitan al municipio arregle la cancha a los libertadores. No hay iluminación y la basura es arrojada en el sitio. Así luce la vía de la parroquia Rosa Zárate en el cantón Quinindé en la provincia de Esmeraldas. Moradores del sector solicitan a las autoridades competentes visiten el lugar y solucionen este problema. Mantenimiento en el puente sobre el río Tuna Chihuasa ubicado en la provincia de Morona, Santiago es lo que solicitan los moradores de Huambolla y Pablo VI ya que este camino es el único acceso a estos cantones. Solicita la ayuda de las autoridades correspondientes. Estas hermosas imágenes son de la Catedral de Azoques ubicada en el Parque Central y la Iglesia San Francisco que está en la parte alta de la ciudad. Y finalizamos con esta espectacular fotografía que fue tomada en el Muelle del Lago de San Pablo en Otavalo en la provincia de Imbabura. Esta postal nos envía Cristian Orozco, Andrea Guerrero, 24 horas. Y ahora que se acerca el día de San Valentín cantando al amor y al desamor es el concierto que brindará el grupo Clave 12 el domingo 16 de febrero en la Casa de la Música en Quito. Alumnos y también maestros van a formar parte de esta interpretación artística. Bajo la dirección del maestro Freddy Godoy Muñoz los alumnos del taller Estudio Vocal Clave 12 cantarán al amor y al desamor. El concierto es rindiendo un homenaje al amor en todas sus manifestaciones. Trata de contar una historia de cómo es el enamoramiento de cómo uno va por el proceso de enamorarse ilusionarse desilusionarse. Este grupo funciona desde hace cuatro años brindando un espacio de crecimiento cultural especializado en canto lírico popular piano guitarra y dirección coral. Aproximadamente unas 30 personas que formamos el grupo. Los jóvenes expresan sus sentimientos a través de su cuerpo y alma por medio de la música. La música coral es hermosa porque va más allá del canto solista. Esta es una sensación única cuando se unen las voces es un momento bien sublime. A este encuentro coral están todos invitados para que disfruten de la música de una manera diferente. El día domingo 16 de febrero en la Casa de la Música a las 5 de la tarde. El repertorio que hemos preparado es realmente muy amplio. No solamente tenemos canciones tristes sino salsa que en ensamble vocal se oye espectacular. La entrada tiene un costo de 5 dólares por persona. Andrea Guerrero 24 horas. Bueno, aquí concluimos con la información de la mañana. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Nos vemos al mediodía con más noticias importantes para usted. Buen día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.